Buenas noches, queridos sanluiseños. Quiero informarles el estado de las finanzas y las pautas salariales para el mes de marzo para nuestros empleados públicos provinciales. Como ya lo dije en otras oportunidades, recibimos el 10 de diciembre de 2023 una provincia con déficit fiscal. Y como es de público conocimiento, los recursos fiscales cayeron en términos reales en todas las provincias argentinas y San Luis no es la excepción. A esto se suma que hemos tenido que asumir erogaciones que no estaban previstas en el presupuesto provincial, como fue los subsidios al transporte, el boleto estudiantil y un enorme incremento en el precio de los medicamentos, de los insumos y servicios hospitalarios. También, como ya les informé anteriormente, hemos asumido un programa de alimentación escolar de nuestros chicos, hemos priorizado un programa de alimentación nutricional escolar y ya a principio de este mes de marzo hemos transferido a todas las cooperadoras escolares de la provincia en forma anticipada los fondos correspondientes al plan alimentario para los meses de marzo, abril y mayo para asegurar la compra de alimentos en tiempo y forma. Por otra parte, estamos dando una gran lucha contra la corrupción y los aprovechados del Estado. Hemos reducido los gastos superfluos y continuamos con un estricto plan de austeridad en los diferentes estamentos del Estado. En este contexto de crisis somos conscientes de que la plata no alcanza y que se nos está haciendo difícil a todos, incluidos, por supuesto, a los empleados públicos. Es por ello que decidimos la siguiente pauta salarial para el mes de marzo. En primer lugar, vamos a pagar el sueldo completo de toda la administración el día miércoles 27 de marzo, es decir, antes de Semana Santa. Y hemos dispuesto un aumento en los saberes de todos los empleados públicos de una suma fija no remunerativa de 70.000 pesos. A esto hay que realizarle, además, tres consideraciones particulares. En primer lugar, se mantiene en este mes de marzo el incentivo docente dentro del salario docente que seguirá asumiendolo la provincia. En segundo lugar, vamos a avanzar con un compromiso que asumí personalmente con los docentes que es solucionar el problema del doble cargo. Esto es igual remuneración para igual trabajo. Vamos a reconocer el 100% del doble cargo. Y lo haremos de manera gradual a lo largo de estos cuatro meses. Marzo, abril, mayo y junio. Ya en el recibo de sueldo de nuestros docentes del mes de marzo, el incremento salarial por el doble cargo ya se verá reflejado. Y hasta junio, en junio, vamos a completar el 100% del doble cargo. Habremos cumplido con un reclamo histórico del sector docente de San Luis. El doble cargo. En el sector salud y, en particular, a los empleados públicos adheridos al convenio colectivo de trabajo ATSA, en el mes de marzo recibirán un aumento salarial a los fines de que sus salarios estén acordes a la escala salarial del respectivo convenio colectivo. Dicho esto, quiero concluir diciendo que estamos realizando, todos los sanluiseños, un gran esfuerzo para tratar de ir saliendo juntos de esta crisis y de esta situación que heredamos. No tengan dudas que vamos a salir. Gracias por escucharme. Gracias por ver el video.